Yeah, yeah, yeah Yo sé que en el amor soy un fracaso Eso lo sé Es que a Cupido ya no le hago caso De aquella vez que me dejaron el corazón hecho pedazo Y ya no quiero saber más nada pero contigo Me dan ganas de intentarlo Sin tener miedo a lo malo Y yo solo sé Que tu mirada me da paz Así que porque mejor no intentamos Yo dejo atrás el pasado Sé que tal vez También tienes miedo a amar Si quieres vive tu miedo a mi lado Yeah, yeah Si quieres vive tu miedo a mi lado Yeah, yeah, yeah No sé si te contaron De aquel loco que está esperando usted Queriendo tomarte de las manos Si soy yo, yeah Aunque mucha gente diga que no soy el indicado Yeah, quizás mi mala fama me ha jugado mal Pero eso no significa mami que no sepa amar Y la gente siempre inventa de más Pero yo quiero regalarte paz Mami, yo me pongo pa' ti si te pones pa' mí Tan solo dame un chance, dime que sí Yo me pongo pa' ti si te pones pa' mí Así que dime por qué no lo intentamos Si quieres nos escapamos Y yo solo sé Que tu mirada me da paz Así que porque mejor no intentamos Yo dejo atrás el pasado Sé que tal vez También tienes miedo a amar Si quieres vive tu miedo a mi lado Yeah, yeah Si quieres vive tu miedo a mi lado Yeah, yeah, yeah Tengo tiempo pensando que será de mí Si nunca me enamoro Y no quiero terminar este año solo No estoy buscando el amor como loco Solo estoy buscando el modo De que me acompañen las decisiones que tomo, girl Vámonos pa' Jamaica a vacilar O quizás podemos ver una película Si quieres salimos a la calle a caminar Solamente te pido una oportunidad Yo sé que en el amor soy un fracaso Eso lo sé Es que a Cupido ya no le hago caso Desde aquella vez Que me dejaron el corazón hecho pedazo Yeah Y ya no quiero saber más nada Pero contigo Me dan ganas de intentarlo Sin tener miedo a lo malo Y yo solo sé Que tu mirada me da paz Así que porque mejor no intentamos Yo dejo atrás el pasado Sé que tal vez También tienes miedo a amar Si quieres vive tu miedo a mi lado Yeah, yeah Si quieres vive tu miedo a mi lado Yeah, yeah, yeah